Sabes que yo soy el ney Espera, espera, espera ¿Qué es eso? Yo no tengo mamá y tú no tienes Oh, bloc Ose, por tu barrio, tú no tienes Ay, bloc, boludo Ey, Harry Hay una niñita en el cram Pizero, culio, qué puto Grita como hombre No me grites, chingado La maravilla Vela, vela, güey Vela, 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 pizos Vela, vela, pizos Vela, vela, pizos Ay, ay, venga, porque no hace trampo Uy, es de la verga, puto A la verga Espera, pizero Maravilla, aquí Blanco por fuera, moreno por dentro, güey Tremendo bravo, güey Es de la verga Plueño, controlando, clickeando A la verga Puc, nigga ¿Qué es ese negro, loco? ¿Le haré un tiro? ¿Qué es eso, qué es eso? Me mata Me mata, me mata, me mata Corre, corre, corre Basta ahí para pegarle un tiro Yo cuando soy nivel 0 Igual sufro daño cuando pego Bloque marica, bloque marica Bloque marica, bloque marica Cagada Puta madre Dale a los mierda